Bueno, guapísimas, que vienen estas chicas, por favor, pareces Cleopatra. Vamos, espectaculares. Oye, y abuela, tenemos abuelas, vamos, espectaculares, perdona, a la de la tele, vamos, espectaculares. Guapísimas, pero bueno, tú como tienes estos pechos, que te ha dado la tía. Es relleno, todo es relleno. Todo es relleno, no pasan nada los trucos, nena. Se dicen en la tele, no pasan nada, todas llevamos trucos. Bueno, guapísimas, ¿cómo se llama el grupo? Faisan. Faisan, y aparte hace honor a su nombre, porque fíjate qué plumas más bonitas. Esto es caro, estos materiales son caros. Sí, son caricos, sí, son caricos, sí. Se van perdiendo las plumas y las vais recogiendo por el camino. Se han caído dos o tres por aquí y digo, madre mía, que vamos perdiendo la vida.